Las unidades de inteligencia financiera son aparatos internos de los estados que tienen como finalidad detectar actividades sospechosas financieras y así prevenir el lavado de dinero y el financiamiento terrorista. Debido al carácter internacional de estas transacciones en la era de la globalización, las unidades se coordinan a través de un grupo denominado Egmont Group. México tiene participación en este grupo a través de su unidad de inteligencia financiera a cargo de la Secretaría de Hacienda. La unidad mexicana recibió una alta calificación en el grupo, sin embargo en México no se percibe que actúe con la misma fuerza y agresividad que su contraparte norteamericana, Fincen. Esta unidad tiene un papel protagónico en el combate a la corrupción y al crimen organizado, por lo que debe de fortalecerse para combatir estos dos males que aquejan al país.